Mundana, sálvate, gravemente liviana, fuerte y elegante Niña del puente, deje su mente, nacida pa' dudar Y pa' saber que usted, sobe loca, inestable, alegre, caprichosa, francamente mentirosa No delicada, cáscara dura, pulpa bien jucosita, pura mezcla de Limón de, limón de, limón de, limón de, caramelo, con el beck y ya se la Limón de, caramelo, con el beck y ya se la Limón de, caramelo, con el beck y ya se la Limón de, caramelo, con el beck y ya se la Limón de, caramelo, con el beck y ya se la Limón de, caramelo, con el beck y ya se la Limón de, caramelo, con el beck y ya se la Limón de, caramelo, con el beck y ya se la Limón de, caramelo, con el beck y ya se la Ahora, íntima, bautizada en Santa Gema y ahora Fuera del sistema, timidamente akrevida Frágil, frágil, poderosa, fría, fría, calurosa De mi mundo inconsciente Pero tantas emociones que chocan, chocan en mi boca Y yo sembrado en el aire Excesiva por dentro lo que sé No es cierto lo que sé Es un fragmento de la luna, del viento De tal sol que levanta la belleza en el caos Un árbol bien arraigado en busca de la tormenta La paciencia que me quema, la paciencia que me quema La paciencia que me quema, la paciencia que me quema